muy buenos días a todos saludos sean cordialmente cordialmente bienvenidos a la segunda jornada de la de ingeniería geodésica aplicada evento organizado por la sociedad de ingenieros geodestas geomáticos y agrimensores de venezuela sigma el capítulo estudiantil a apg luz y el laboratorio de geodesia física y satelital doctor melvin joyer mi nombre es darío gonzález y tengo el orgulloso placer de ser el moderador en esta conferencia el día de hoy en nombre del comité organizador de este evento quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas a esta conferencia la cual sea es titulada creating a searchable heart que será dictada por el señor antonio sanjosé con respecto al señor antonio sanjosé es geógrafo de la universidad complutense de madrid y tiene un máster en tecnologías de información geográfica de la misma universidad ha trabajado como experto en observación de la tierra y analista geospatial con amplia experiencia en sistemas de información geográfica de la detección y cartografía es experto en foto interpretación y digitalización vectorial a partir de imágenes satelitales e imágenes aéreas diseño y gestión de bases de datos geográfica producción cartográfica procesamiento en teledetección y análisis geospacial además ha participado en el diseño de procesos de control y aseguramiento de calidad para los datos vectoriales datos raster y productos cartográficos y ha participado también en numerosos proyectos geospaciales relacionados con defensa seguridad y emergencias en diferentes empresas como telespacio intra sri entre otras actualmente el ingeniero antonio se desempeña como ingeniero de teledetección en el equipo de costumbre sapsos de satel objects para toda nuestra audiencia las preguntas o comentarios que surjan pueden ser escritas a través de la sección de preguntas y serán atendidas una vez finalizada la presentación no me queda más nada que dejarle la palabra y más cordial bienvenida al señor antonio adelante antonio muchísimas gracias darío y buenos días a todos bienvenidos a esta sesión en primer lugar me gustaría mostrar mi agradecimiento a la sociedad de ingenieros geodestas geomáticos y agrimensores de venezuela sigma por por esta oportunidad la oportunidad de presentar en las jornadas de ingeniería geodésica aplicada lo que para satelogic y para para mí mismo es un placer y de hecho es un placer estar en presentación de satelogic y poder mostraros en los próximos minutos cuál es el objetivo principal de nuestra empresa este objetivo es como indica el título creating a searchable earth and the daily global dream up tener una cobertura de imágenes de satélite de todo el planeta de manera diaria a continuación voy a mostraros un poco una pequeña presentación acerca de satelogic posteriormente os mostraré algunos ejemplos algunas aplicaciones concretas y nos gustaría mostrarlos también algunos casos de usos de nuestros datos de nuestras imágenes de satélite aplicados a proyectos de la vida diaria satelogic comenzó como una startup en el año 2010 fue fundada por emiliano y por gerardo ambos se conocieron en eeuu en diferentes proyectos relacionados con seguridad algunos de ellos relacionados con con la nasa y allí desde allí volvieron a argentina donde recibieron una serie de fondos para empezar con este objetivo de generar una cobertura de imágenes satélite de todo el planeta de una manera diaria este objetivo lo cumplieron con una serie de prototipos iniciales bueno este objetivo comenzó con una serie de prototipos iniciales que lo que permitían era principalmente reducir los costes de los satélites reducir los costes consecuentes de la adquisición de las imágenes el procesamiento y su entrega a día de hoy satélite es una empresa global salimos a bolsa a principios del año 2022 actualmente tenemos numerosos proyectos y contamos con más de 400 empleados en 10 países diferentes tenemos la planta que los headquarters están ubicados en buenos aires la planta piloto está en uruguay el equipo de desarrollo se encuentra en córdoba tenemos un equipo de finanzas de desarrollo de negocio y de ventas en eeuu el equipo de soluciones y de delivery está ubicado en la oficina de barcelona a la cual yo pertenezco y tenemos una planta de alto rendimiento que está en proceso de implantación en países bajos actualmente contamos con 34 satélites lanzados y en órbita 26 de ellos se encuentran plenamente operativos y 4 más están en proceso de puesta en marcha además de todo esto contamos con 19 patentes 45 solicitudes pendientes y más de 20 invenciones en trámite la principal ventaja de satelogic es que somos una compañía completamente integrada verticalmente esto quiere decir que desde el diseño y la construcción de nuestros propios satélites y sensores pasando por el desarrollo del procesamiento de las imágenes el control de calidad el desarrollo de nuestros propios algoritmos de inteligencia artificial todo está desarrollado dentro de la empresa por los diferentes equipos esto lo que nos permite es reducir los costes y asegurar la calidad de las imágenes que vamos a integrar gracias a la planta piloto en uruguay y la planta de alto rendimiento que estará operativa durante los siguientes próximos años en países bajos seremos capaces de producir hasta 125 satélites al año esto significa que podremos tener la máxima capacidad comercial disponible en el mercado y además podemos reponer la flota que tenemos en órbita con la tecnología más actualizada los primeros satélites se lanzaron hacia el año 2016 actualmente tenemos 26 en órbita y estamos mejorando la tecnología con cada lanzamiento nuevo con cada nueva generación actualmente estamos haciendo la transición desde la tecnología marc 4 a marc 5 y esto nos va a permitir tener en órbita mayor resolución mayor capacidades de los sensores de la comunicación de las computadoras a bordo u otros sistemas gracias a nuestro acuerdo con spacex podremos lanzar a finales de año cuatro satélites más y como podéis comprobar en la parte inferior de esta diapositiva aparecen los diferentes años de lanzamiento a partir del año 2018 comenzamos a nombrar a los satélites de nuestra flota con el nombre de mujeres que destacaron en diferentes campos de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas y esta es nuestra hoja de ruta para los próximos años actualmente nos encontramos en la flota de los 26 satélites con 99 centímetros de resolución que están orbitando a unos 470 kilómetros de altura y que nos permiten tener un periodo de revisita donde podemos capturar hasta cinco imágenes al día dependiendo de las gratitudes con lo cual esto nos permite tener lo que denominamos constellation as a service o servicio de constelación servicio como constelación a lo largo del próximo año nuestro objetivo es tener aproximadamente 40 satélites en órbita y mejorar la tecnología pasando de los 99 centímetros de resolución a los 70 centímetros de resolución nativa la órbita seguirá siendo 470 kilómetros y podremos tener un periodo de revisita donde capturaremos al menos ocho imágenes diarias del mismo punto sobre la Tierra esto nos permitirá dar el salto de constellation as a service a data platform a partir del año 2024 el objetivo y 2025 el objetivo será tener más de 100 satélites en órbita e incluso alrededor de 100 satélites y haber mejorado la tecnología desde los 99 centímetros a los 70 y a los 40 centímetros reduciremos la altura de la órbita para poder tener una mejor solución y de esta forma daremos el salto a poder capturar en torno de 10 a 20 imágenes de cada punto de la Tierra diariamente esto nos va a permitir hacer lo que denominamos los weekly world remaps donde podemos capturar toda la cobertura global de manera semanal y a partir de 2025 aproximadamente en adelante nuestro objetivo es incrementar nuestra flota de satélites de tal manera que tengamos aproximadamente 200 satélites y tendremos una tecnología que nos permitirá capturar 30 centímetros de resolución y podremos realizar hasta 40 capturas de imágenes diarias esto nos va a permitir llegar a nuestro objetivo del daily world remap entre las características técnicas que cabe destacar de nuestros sensores bueno destaca que el peso de los satélites es aproximadamente unos 40 kilogramos con una órbita heliosíncrona y una vida útil aproximadamente de 3 a 4 años esto permite que sean unos satélites más económicos que los satélites tradicionales mucho más grandes y mucho más costosos a la hora de producir todos los satélites tienen la misma resolución en todas sus bandas multispectrales actualmente la cámara multispectral permite capturar cuatro bandas red green blue al near infrared y esta ventaja es la que permite que no sea necesario hacer ningún tipo de pan sharpening entre las diferentes bandas sobre todo el infrarrojo cercano con el resto de bandas y evita que se pierda cualquier tipo de información durante estos procesos además de ello todos los satélites son capaces de capturar vídeo y pueden capturar las diferentes imágenes con diferentes ángulos of navi específicos actualmente capturamos más o menos 25 grados además del sensor multispectral todos los satélites cuentan con un sensor hiperespectral y un tercer espacio para una carga útil adicional esta carga útil o este espacio para la carga útil es lo que proporcionamos a diferentes organismos, empresas o agencias para poder utilizar este espacio y poder hacer pruebas en sus diferentes sensores además de esto todos los satélites pueden capturar en diferentes modos, ya sea en escenas, en franjas oblicuas, en franjas norte a sur o en spotlight o teselas y en este cuadro podéis apreciar cuáles son las características técnicas de nuestros tres principales productos en primer lugar empezando por la izquierda el producto multispectral en el que ofrecemos dos niveles de resolución 99 centímetros de resolución nativa o 70 centímetros de super resolución en ambos casos sin necesidad de pansar ofrecemos cuatro bandas RGB e infrarrojo cercano que se encuentran entre los 450 y los 900 nanómetros la precisión geométrica es inferior a los 10 metros, C90, entregamos en formato geotiff con compresión y con metadatos tanto en stack, espacio temporal a la set catalog como en ISO entregamos en proyección UTM y entregamos dos niveles de procesamiento un nivel de procesamiento L1 con propósitos de análisis y un nivel de procesamiento L3 para visualización en cuanto a nuestro producto hiperspectral que estará disponible a partir de 2023 se trata de un sensor que captura 25 metros de resolución con 29 bandas entre los 460 y los 830 nanómetros en este caso la precisión geométrica es inferior a los 150 metros y también entregamos un formato geotiff con compresión y con los metadatos tanto en stack como en ISO, la proyección UTM y de nuevo los dos niveles de procesamiento L1 para análisis y L3 para visualización y finalmente la columna de la derecha podéis observar las características de nuestro producto full motion video que también está disponible a finales del año que viene donde entregaremos un vídeo con 99 centímetros de resolución en una banda monocromática y una duración aproximada a 60 segundos que son 10 frames por segundo y en formato MP4 a continuación me gustaría mostraros algunas soluciones para diferentes ámbitos de aplicación en el caso de soluciones para infraestructuras aquí os muestro un resumen de algunas de estas soluciones ya desarrolladas y empleadas por algunos clientes y usuarios donde se puede ver la monitorización de yacimientos petrolíferos la monitorización de embalses y cuerpos de agua la extracción automática de entidades por ejemplo para la actualización de cartografía la gestión de infraestructuras críticas así como su monitorización ya sea para su protección o para mantenimiento la monitorización de tanques de almacenamiento como podrían ser tanques de combustible u otro tipo de materiales y por supuesto la actualización catastral esto es muy importante a la hora del mantenimiento de todos los datos catastrales de cualquier región o gobierno en cuanto a soluciones para el medio ambiente o soluciones medioambientales destaca por ejemplo la clasificación de usos del suelo y coberturas del suelo la monitorización de aguas residuales muy importante para la gestión de las aguas residuales por parte de grandes ciudades el impacto de incendios en diferentes ámbitos para conocer sobre todo su estado su evolución y la posterior recuperación el control de la normativa medioambiental la monitorización de inundaciones o la respuesta a emergencias en general como se puede ver en la parte inferior derecha donde tenemos un ejemplo de la monitorización de una captura de la imagen antes y después de la ruptura de una presa y en este apartado de soluciones también me gustaría mostraros algunos ejemplos de soluciones para agricultura donde destacan por ejemplo la predicción del rendimiento de los cultivos el control de los de la irrigación o los cultivos irrigados la gestión de las parcelas la predicción de variables biofísicas muy importante con la combinación de datos multispectrales e hiperespectrales el recuento de los pies o conteos de árboles también muy útil para aplicaciones no solo de agricultura sino aplicaciones forestales o el suministro de la cadena de la gestión de los cultivos que también es muy importante para asegurar la cadena de alimentación ahora me gustaría mostraros algunos ejemplos de algunas imágenes aplicadas a casos de uso reales como por ejemplo nuestras imágenes multispectrales por un metro de resolución en este caso donde se capturó una imagen de un incendio en China Sichuan, la región de Sichuan donde aprovechando la ventaja de la resolución de nuestro sensor multispectral en combinación con el infrarrojo cercano es posible extraer de una manera mucho más precisa toda la zona afectada por este incendio en este caso se aplicó la captura de imágenes multispectrales en el seguimiento de este naufragio durante un periodo de tiempo concreto esto permitió determinar cuál era el movimiento concreto de la marea negra del vertido y tener en cuenta cuál era el impacto de la catástrofe natural que se estaba provocando otro caso de uso de las imágenes multispectrales es la monitorización de áreas urbanas sobre todo el desarrollo de áreas urbanas en nueva construcción como es este caso de la Expo de Duay esta es una imagen que se realizó, que se capturó durante la construcción de la Expo en febrero de 2020 y esta es una imagen de la finalización de las obras en octubre de 2021 y nos muestra un claro ejemplo de la aplicación de nuestros datos para la detección de cambios y los análisis multitemporales ejemplos del uso de nuestras imágenes hiperespectrales por ejemplo la aplicación o el seguimiento de un incendio forestal en California donde en la parte izquierda se puede ver una combinación de bandas RGB con hiperespectral y en la parte derecha una combinación en falso color que nos permite tener en cuenta o aprovechar todas las virtudes de la combinación de 29 bandas de resolución espectral Este es otro ejemplo de la aplicación de datos hiperespectrales en el que se puede observar la monitorización de espacios protegidos en este caso en ámbito costero y no solamente en el ámbito costero sino también en todos los cuerpos de agua como se puede ver en el interior donde también se pueden apreciar los diferentes niveles de contenido de materiales en estos cuerpos de agua Y el último ejemplo en cuanto a nuestros productos full motion video lo que permite es añadir la cuarta dimensión a las imágenes de satélite para hacer el seguimiento y la monitorización de objetos en movimiento Esto lo que nos permite es entender mucho mejor cuál es el contexto espaciotemporal ya que podemos hacer la vigilancia o el seguimiento de estos objetos para diferentes aplicaciones como pueden ser las actividades en zonas portuarias las zonas con acceso restringido entre otras muchas aplicaciones Tenemos algunos casos de uso concreto con la tecnología de Erdia en este caso donde tenemos un partnership y lo combinamos a diferentes niveles Hacemos la integración tanto a nivel desktop como a nivel server por supuesto a nivel online y además tenemos un caso de uso muy concreto que es un contrato que hemos fundado recientemente el mes pasado donde vamos a participar en un proyecto a nivel cloud Ahora voy a mostraros algunos ejemplos de estas aplicaciones en combinación con esta tecnología y aplicados a diferentes ámbitos En primer lugar, un ejemplo muy claro que es para la gestión de emergencias y la respuesta a catástrofe utilizando imágenes de muy alta resolución y la tecnología online Este es un ejemplo concreto del uso de RGS online que muestra una imagen de 70 centímetros de resolución de la erupción del volcán de La Palma en las Islas Canarias en España Se ha calculado un índice de vegetación NDVI on the fly y esto ha permitido comparar la imagen original con el índice de vegetación lo que nos permite extraer directamente todas aquellas zonas que se han visto afectadas tanto zonas urbanas como todas las zonas de cultivo y poder hacer una evaluación de daños y un aseguramiento de cuál es la extensión de toda la zona afectada Otro ejemplo muy concreto es la aplicación en diferentes ámbitos de defensa, seguridad e inteligencia y en este caso me gustaría mostraros este ejemplo en el que estuvimos colaborando con diferentes agencias y organismos para ayuda humanitaria durante la crisis de Ucrania en el que aportábamos imágenes diarias de diferentes zonas que se veían afectadas por este conflicto y que permitían generar informes diarios para avisar tanto a los organismos como a la población de cuáles eran las zonas que se veían afectadas y dónde se encontraban los corredores humanitarios Y otro ejemplo muy interesante desde mi punto de vista es la aplicación de modelos de deep learning directamente a nuestras imágenes de muy alta resolución tanto de 70 centímetros como de un metro de resolución Aquí os voy a mostrar dos ejemplos el primero de ellos es sobre una imagen de 70 centímetros de resolución en el que hemos aplicado un modelo ya pre-entrenado proporcionado por R en este caso en el que realizamos una clasificación de coberturas del suelo y de usos del suelo y nos permite extraer de una manera automática estas diferentes coberturas de una manera rápida sin necesidad de aportar más datos ni entrenar el modelo con más datos ni la necesidad de tener que determinar cuáles son las diferentes clases A todo esto podemos automatizar todo el proceso e incrementar la precisión aportando más datos e incluso ampliando el número de muestras Y este otro caso es un caso de una aplicación de un modelo de deep learning para extracción automática de entidades en este caso calles, carreteras o caminos se aplicó sobre una imagen de un metro de resolución y como se puede ver la extracción de todas las calles es bastante precisa Y ahora este es el ejemplo en este caso o en este momento el más importante que tenemos ya que es el servicio de Constellation as a Service en combinación con en este caso ArcGIS Image Dedicated que es una pieza de la tecnología de R y que nos permite hacer todo el proceso de análisis y entrega de datos a través de entornos en la nube Fue el pasado mes de septiembre cuando Satellogic desde Satellogic firmamos un acuerdo de tres años para proporcionar esta capacidad de Constellation as a Service al gobierno de Albano Desde Satellogic podemos proporcionar esta capacidad de revisión o revisita en combinación con nuestra alta resolución de nuestros datos y además las capacidades de análisis para poder aplicar modelos de procesamiento e inteligencia artificial sobre nuestros datos para poder generar productos derivados y extraer mucha más información Gracias a esta infraestructura en la nube de Satellogic el gobierno de Albania tendrá acceso a la captura de imágenes y así de esta forma poder también hacer diferentes análisis y poder difundir todos estos conocimientos esta información, estos datos derivados con otras agencias o con otros organismos o incluso con la población dentro de Albania Satellogic además va a facilitar la formación de especialistas en teledetección dentro del gobierno y todo esto va a ayudar al análisis y a la difusión de los productos derivados no solamente a los ministerios sino también a diferentes ámbitos o sectores de la economía en Albania Aquí me gustaría mostraros un diagrama simplificado con un flujo de trabajo desde lo que podéis ver en la parte izquierda todo lo que es la captura de las imágenes el procesamiento con los diferentes niveles de procesamiento y la actualización periódica con la captura de las imágenes como indicaba anteriormente nuestro periodo de revisidad es muy alto con lo cual podemos capturar varias imágenes al día sobre un mismo punto todo esto se captura, se procesa, se almacena y se sube a la nube en este caso a un entorno Microsoft Azure y esto directamente en este entorno es posible generar ciertos servicios de imágenes ya sean desheladas o dinámicas y hacer ciertos análisis que a continuación os voy a mostrar un poco más en detalle El último paso que es lo que podéis ver a la derecha es la capacidad de poder compartir todos estos datos con otros usuarios es decir, solamente unos pocos encargados de la gestión y la administración de estos datos podrán automatizar los procesos para generar productos con valor añadido derivados Este diagrama más un flujo de trabajo en detalle muestra los diferentes pasos de todo el proceso dentro de la nube de Azure En primer lugar el almacenamiento en data packets de todos los datos capturados por los satélites Todos estos datos se transforman en Cloud Optimizes Geotif y se entregan directamente o se almacenan en los data packets que nos permite hacer la gestión a través de RGS Pro Esta tecnología lo que nos permite es generar mosaicos dinámicos o mosaicos al vuelo que en combinación con los Cloud Optimizes Geotif nos permiten optimizar los servicios para a partir de aquí poder utilizar o explotar la tecnología a través de RGS Image Dedicated Esta tecnología nos permite generar con estos mosaicos dos tipos de servicios servicios teselados de imágenes teselados o servicios de imágenes dinámicas En cuanto a los servicios de imágenes teselados son básicamente con propósitos de visualización estarían basados en uno de nuestros productos principales y permiten hacer mapas base para el consumo de diferentes organismos En cuanto a los servicios de imágenes dinámicos lo que nos van a permitir es poder aplicar diferentes capacidades de analítica y deep learning sobre nuestros datos Esto quiere decir que se podrán aplicar diferentes scripts de Python y Jupyter Notebooks con diferentes tecnologías como PyTorch Conda o TensorFlow y de esta manera sacar todo el provecho de las imágenes y poder generar estos productos de valor añadido como pueden ser la clasificación de imágenes la clasificación de píxeles la detección de objetos o diferentes automatizaciones realizadas con DeepLead Finalmente una vez generados todos estos productos de valor añadido se podrán compartir en diferentes servicios online a través de APIs o diferentes servicios OJT Y por último y no menos importante es nuestra colaboración con partners y reservas Trabajamos con socios y distribuidores de todo el mundo para proporcionar nuestros datos de asolación de la tierra de una manera accesible y asequible ya que ellos se encargan de ayudar a nuestros clientes en generar productos de valor añadido sobre nuestros datos Además de esto esto es una pequeña muestra de nuestros principales partners además de ello tenemos el honor de participar y apoyar a diferentes organizaciones no gubernamentales organizaciones internacionales como por ejemplo International Disaster Charter International Justice Mission o Médicos Sin Fronteras entre otros y en este sentido de la colaboración con diferentes proyectos y organismos internacionales cabe destacar dos de ellos uno es nuestra colaboración durante el año 2021 con OGC Open Geospatial Consortium en el que participamos en el proyecto de Disaster Pilot Project en este proyecto se pretendía generar un flujo de trabajo concreto desde la captura de las imágenes de satélite su procesamiento su almacenamiento en diferentes modelos de datos la extracción de información auxiliar o derivada y a partir de ahí poder proporcionar toda esta información a los usuarios que están sobre el terreno para que puedan tomar las mejores decisiones a la hora de un evento de un desastre y de una evacuación o una respuesta a las emergencias durante este proyecto colaboramos en tres escenarios concretos que podéis ver aquí abajo a la izquierda era el escenario de Winnipeg en Canadá donde se pretendía tener en cuenta los diferentes niveles del río del Red River en comparación con diferentes imágenes capturadas en diferentes fechas arriba a la derecha podéis ver un ejemplo del río Rimac en Chaclacayo cerca de las inmediaciones de Lima donde se identificaron diferentes zonas susceptibles de inundación que además estaban ocupadas por viviendas y por una alta densidad de población por lo cual hacían de estas zonas unas zonas con un riesgo muy elevado tanto por la probabilidad de que ocurra un desastre como por la vulnerabilidad o exposición de esa población a este riesgo y finalmente abajo a la derecha un ejemplo muy claro del río Piura su paso por la ciudad homónima la ciudad Piura donde vemos el río que en un paso pedestre o peatonal se cortó debido a los diferentes cambios en la estacionalidad del contenido de agua del río y otro de los casos importantes o de nuestras colaboraciones más importantes a destacar es nuestra colaboración con International Disaster Charter International Disaster Charter es un organismo internacional que su principal actividad es poner a disposición de los usuarios datos de satélite para la gestión principalmente de catástrofes directamente ellos coordinan los recursos y la experiencia de los diferentes organismos para poder dar respuesta a estos eventos y a estas emergencias y así de esa manera pues poder ayudar a las diferentes autoridades de protección civil o a la comunidad humanitaria internacional en este caso muestro cuatro ejemplos concretos en el caso de la izquierda son unas inundaciones causadas por unas lluvias torrenciales que se dieron en un estado de la India y estas inundaciones estas lluvias lo que provocaron fue la subida del nivel del río que inundó todos los pueblos cercanos y alrededor de 10.000 personas fueron evacuadas y además toda la agricultura de la zona se vio afectada con lo cual esto afectó doblemente a la población porque se tuvo que desplazar y además perdió todos los cultivos para su alimentación en la parte superior derecha es un ejemplo de una imagen también antes y después del evento del terremoto que ocurrió en Afganistán en junio de este año que causó más de mil víctimas y además dañó todas las viviendas como se puede ver en esa imagen y las dos imágenes de abajo a la derecha muestran diferentes eventos provocados por las inundaciones y los corrimientos de tierra debido a las fuertes tormentas y las tormentas torrenciales que se produjeron en Sudáfrica en abril de este mismo año causaron aproximadamente 300 víctimas y además dañaron bastantes viviendas y este es un ejemplo muy interesante que me gustaría traer aquí ya que es una colaboración entre organizada vamos gestionada a través de International Disaster Charter y los datos que proporcionamos desde Satellogic junto con los análisis realizados por la agencia bolivariana para las actividades del espacio las actividades especiales en este caso son imágenes de satélite de muy alta resolución capturadas para realizar los mapas de seguimiento de las inundaciones de las tejerías en el estado del agua debido a las lluvias torrenciales que se produjeron a principios de este mes el mapa de la izquierda muestra los diferentes lugares que se vieron afectados por las lluvias torrenciales y por los consecuentes deslizamientos de tierra y en el mapa de la derecha se puede visualizar la situación de esta zona mediante una combinación de bandas con el falso color o mostrando un falso color esto es gracias a la ventaja que proporcionan los sensores de Satellogic ya que capturan las cuatro bandas RGB e infrarrojo cercano con la misma resolución y bueno en definitiva por último quiero dejar un mensaje final en cuanto a lo que es la oferta o la principal las principales ventajas de Satellogic que es el suministro de productos de observación de la tierra con una alta frecuencia de revisita ya que somos capaces a día de hoy de capturar imágenes de todo el planeta varias veces al día una muy alta resolución ya que capturamos imágenes de alta resolución de 99 centímetros o de 70 centímetros y además un coste muy competitivo en comparación con el resto de proveedores de imágenes de satélite y sin más muchas gracias por vuestra atención gracias por vuestro tiempo y quedo a la espera de cualquier duda que os haya podido surgir durante mi presentación bueno muchísimas gracias Antonio San José por su excelente participación y presentación de verdad muy muy interesante ampliaste muchos aspectos trataste de reducir todas las cosas que tiene Satellogic y toda la experiencia que tienes hasta ahora no solamente en esa empresa sino en otras empresas pero de verdad muy muy interesante les recuerdo a todos los participantes pueden realizar sus preguntas en la sección correspondiente en el panel sin embargo ya tenemos algunas Antonio te la hago saber por parte de Antonio Anthony Prince dice hola Antonio muchísimas gracias por tu presentación pregunta ¿cómo ves el futuro de los sensores remotos vía satélites con respecto a las nuevas tecnologías aerotransportadas vía drones muchas gracias muy interesante esta pregunta porque he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en los que se utilizan diferentes puentes de información dependiendo de las escalas y del objetivo del proyecto entonces en este sentido hay un caso de uso muy concreto que se ha dado en España en Europa existe lo que se llama la política agraria común y en este caso son ayudas para poder mantener la agricultura dentro de Europa y para poder favorecer y fomentar la agricultura en este caso en los países pertenecientes los estados miembros a la Unión Europea y para poder llevar a cabo esto es necesario realizar una monitorización sistemática de todos los cultivos entonces hasta hace unos pocos años antes de que existieran Sentinel 1 Sentinel 2 o incluso Landsat aunque en menor medida lo que se hacía era una monitorización de aproximadamente 5 o un 10% de todos los cultivos a raíz de la existencia de estos satélites de muy alta resolución con datos gratuitos y un periodo de revisita óptimo estamos hablando de aproximadamente 5 días el periodo de revisita se llevó a cabo otro tipo de aproximación que permitía hacer la combinación de diferentes diferentes escalas de trabajo en primer lugar se capturaban imágenes de satélite sobre todo el área en este caso sobre todo el territorio nacional en España y se hacía un análisis preliminar donde se determinaba si lo que se había declarado por parte de los agricultores era lo que coincidía con lo que se estaba viendo en las imágenes de satélite en este caso se lanzaba una primera alerta y en el caso de que no hubiese una coincidencia ante diferentes métodos se realizaba un segundo paso que era capturar imágenes de mayor resolución para aquellos que no lo sepan Sentinel-2 captura imágenes de 10 metros de resolución entonces pasaríamos a capturar imágenes de aproximadamente entre 5 o 1 metro de resolución esto nos permitiría ya verificar descartar si se trata de falsos dispositivos o si hay algún problema más concreto debido a lo que han indicado los agricultores si con esta información no es posible verificar lo que están declarando los agricultores pasaríamos a una siguiente escala de trabajo que es la escala de trabajo del drone el drone por sus características básicas puede manejarse o puede estar capturando imágenes durante un periodo de tiempo limitado en un área limitada al igual que los satélites sin embargo los satélites capturan zonas mucho más amplias del planeta y con unas resoluciones también diferentes sin embargo el drone nos permite la ventaja de que si ya tenemos identificada una zona muy concreta y queremos ir a verificar que esa zona es lo que estamos buscando el vuelo del drone nos permite realizar esto y además ya nos permite llevar a una persona sobre el terreno que también hace una doble chequeo una doble verificación junto con las imágenes y junto con la visualización por lo cual creo que es no solamente aplicado a la agricultura sino también a otros ámbitos donde es necesario aplicar diferentes escalas para tener una idea global de todo el proyecto desde la escala general hasta la escala particular creo que es todo tecnologías completamente complementarias sí sí de verdad que sí tengo una pregunta Antonio con respecto a deep learning sabemos que ya no es no es futuro ya es el presente qué podíamos esperar el año que viene por ejemplo para el caso de deep learning es muy interesante porque ya hay aplicaciones como bien dices es el presente y ya se utiliza en muchos de nuestros bueno muchas cosas del día a día ya utilizan estos modelos de deep learning en el caso de las imágenes nosotros en Satelogic utilizamos modelos de deep learning en la automatización por ejemplo de la detección de nubes o los propios algoritmos de super resolución de los que se ha hablado pero por supuesto está ya en desarrollo y va a ser inminente la detección de objetos o la extracción automática entonces como algunos ejemplos de los que os he mostrado anteriormente para diferentes soluciones la generación de cartografía va a ser mucho más ágil y esto no estamos hablando de la cartografía básica de la cartografía en papel sino de todo lo que son los datos de navegación por ejemplo si se abren nuevas vías de comunicación nuevos desarrollos urbanos que requieren de actualizar toda esa cartografía recuerdo en uno de mis primeros trabajos como becario una de las cosas que tenía que hacer era digitalizar manualmente sobre imágenes aéreas nuevas vías que habían nuevos desarrollos urbanísticos actualmente todo esto se puede hacer con esas mismas imágenes aplicando un modelo de deep learning de manera automática haciendo una limpieza de esos datos la actualización de la base de datos y ya estaría disponible quizá en pocas horas podríamos hablar esa actualización de los datos disponible para cualquier cualquier persona en su dispositivo móvil y que pueda moverse por la ciudad esto no solamente es para este tipo de cosas lo veo muchísimo más importante sobre todo para emergencias y para respuesta a desastres creo que cada vez más debido debido al cambio climático y sobre todo debido a que cada vez hay más población que es más vulnerable porque se localiza en zonas donde se expone más a riesgos que ya siempre han existido pero quizás se acentúan en los últimos años entonces esta capacidad de aplicar modelos de deep learning o inteligencia artificial a eventos y situaciones que realmente lo requieren es algo que está ya disponible y que debería imponerse cuanto antes sobre todo para poder dar respuestas a este tipo de ayuda humanitaria correcto correcto gracias Antonio tengo otra pregunta de Kilianes Arenas comentario gracias Antonio por esa excelente presentación Satellogic ofrece algún tipo de alianza con universidades o sociedades sin fines de lucro para el suministro de este tipo de productos con fines de investigación sin duda estamos más que abiertos a este tipo de colaboraciones de hecho lo que son las colaboraciones con organismos no internacionales como he mencionado tenemos unas cuentas pero a niveles de investigación estamos deseosos de hecho de poder hacer poder proporcionar nuestros datos que estos organismos de investigación apliquen nuestros datos a ideas innovadoras o a procesos que se pueden mejorar procesos ya existentes que se pueden mejorar y que siempre siempre que sea para algo que sea en beneficio de todo el mundo y que de esa manera podamos podamos llevar a cabo proyectos a futuro si de hecho desde aquí a los asistentes a todos aquellos que nos estén viendo les animo a ponerse en contacto conmigo o con nosotros con satelogic.com y estaremos encantados de poder hacer o llevar a cabo una colaboración perfecto excelente Antonio otra pregunta con respecto al monitoreo de yacimientos ¿qué nos podrías hablar acerca de eso? eso es muy importante depende por supuesto del tipo de yacimiento y del tipo de monitorización pero básicamente las dos ventajas principales son la resolución temporal y la resolución espacial en este sentido nuestra resolución temporal como nos permite capturar imágenes diarias del mismo punto podemos realizar un análisis multitemporal constante y un seguimiento constante de esos campos petrolíferos de una manera diaria con lo cual toda esta información al final es necesario un análisis de big data que se puede realizar también con estos modelos de learning que hemos hablado antes y además todo esto en combinación con la muy alta resolución y con las bandas multiespectrales nos permite hacer diferentes aproximaciones pues tanto por ejemplo el seguimiento de cómo se está llevando a cabo la explotación de esos yacimientos como por ejemplo la identificación de posibles fugas la verificación de que se están cumpliendo las medidas medioambientales necesarias o por ejemplo hacer lo que es la vigilancia o la seguridad de esas infraestructuras críticas asociadas a los yacimientos en ese sentido hay muchísimas aplicaciones también un poco en relación a la pregunta que se realizaba antes en combinación con los datos de otros sensores también depende mucho de las escalas de las escalas del yacimiento o de lo que se quiera llevar a cabo ese seguimiento no es una receta pero cada caso es especial efectivamente tengo otra pregunta Antonio por parte del ingeniero Alexander González te dice felicitaciones Antonio por tu excelente presentación tengo dos preguntas la primera a grandes rasgos ¿cuáles serían las ventajas comparativas más destacables de los productos Satellogic con respecto a otras opciones existentes en el mercado hoy en día? y la segunda pregunta ¿cuál es el tiempo mínimo promedio de entrega de sus productos finales para el manejo de respuestas inmediatas en caso de emergencia? muy buenas preguntas en primer lugar en cuanto a la ventaja competitiva con respecto a nuestros clientes es básicamente la combinación de los tres factores que he comentado al final de mi presentación que son la alta resolución en este caso tenemos una mejor resolución que los datos gratuitos de Sentinel es cierto que hay otros distribuidores satélite que tienen resoluciones iguales o incluso mejores esto en combinación con nuestra alta frecuencia de revisita de capturar a día de hoy al menos una imagen en cualquier punto del planeta nos hace ya ser tener un poco más de ventaja que además en los próximos años se va a incrementar ya que vamos a añadir más satélites en nuestra flota y la última pata de esta combinación sería los precios nosotros podemos ofrecer estos productos con un precio inferior ya que hacemos todo directamente en casa es decir salvo el lanzamiento que es lo que hacemos con el acuerdo con SpaceX todo lo demás el diseño de los sensores el diseño de los satélites la integración la construcción y todos los desarrollos posteriores de la descarga de las imágenes el procesamiento la aplicación de los modelos e incluso el delivery todo esto lo hacemos en casa con lo cual ahorramos muchos costes lo cual se ve reflejado en el producto final si eso eso lo que comentaste Antonio es muy importante porque todo prácticamente todo es hecho en casa tanto la producción como la distribución todo eso es hecho en casa efectivamente y de hecho es algo muy interesante porque al fin y al cabo estamos en contacto los diferentes equipos dentro que trabajamos dentro de Satelogy estamos en contacto entre nosotros entonces esa posibilidad de tener tan cerca a equipos que en otros casos en otras empresas en otras compañías en otros ámbitos digamos que se externalizan y no se sabe cómo son esos procesos bueno finalmente se entrega un producto pero no se tiene constancia de cómo se ha hecho ese producto ya puede ser el satélite o puede ser el procesamiento o diferentes partes del flujo de trabajo en este caso nosotros tenemos constancia de qué es lo que ocurre y cómo se hace todo por lo cual podemos tener un conocimiento de cómo es exactamente todo este proceso eso nos nos enriquece mucho y además esto en combinación con que estamos situados en diferentes países es una combinación multicultural además enriquece más esto ya es digamos también a título personal es algo que a mí me gusta mucho de la empresa el poder tener estas relaciones con tanta gente de tantos países y con conocimientos tan diversos sí es importante lo que dices tú que el aprendizaje es continuo y diario tú puedes estar en comunicación directa no solamente con las personas que están en Europa sino puedes a nivel internacional te puedes comunicarte y todos los días es un aprendizaje continuo correcto efectivamente y en cuanto a la segunda pregunta indicaba la latencia si no me equivoco el tiempo de latencia es muy interesante porque actualmente normalmente estamos entregando en menos de una semana por supuesto pero en determinados casos o emergencias por ejemplo o en proyectos donde estamos colaborando con emergencias sobre todo estamos desarrollando formas de hacer este delivery y este procesamiento lo más rápido posible entonces si es cierto que como bien indicabas antes no es una receta que para todo el mundo sirva igual entonces hay clientes que por supuesto dependiendo de las aplicaciones priman la calidad antes que la rapidez sin embargo en otras situaciones es mucho mejor tener un producto rápido en pocas horas y que tenga una calidad algo peor o que por ejemplo pueda contener un mayor porcentaje de nubes o que pueda tener cierto desplazamiento porque no se ha hecho esa corrección geométrica entonces aquí nosotros nos adaptamos a lo que el cliente necesita si el cliente por ejemplo un organismo de ayuda humanitaria necesita esa imagen de un día para otro hoy nos pide una imagen nos dice necesitamos saber qué está ocurriendo aquí para poder evacuar a esta población mañana tiene esa imagen mañana la tiene disponible para poder visualizarla analizarla y tomar una decisión y en otros casos donde es necesario pues por ejemplo llevar a cabo un seguimiento rutinario de una zona sea una mina o un yacimiento o cualquier otra cosa y con mayor calidad porque necesita una mejor resolución eso también lo podemos llevar a cabo y lo podemos adaptar con unos procesos que requieren más procesamiento para mejorar la calidad pero no necesitan tanta rapidez con lo cual podemos equilibrar sí excelente bueno Antonio por ahora no tenemos más preguntas entonces en nombre de todo el comité organizador quiero agradecerte a ti Antonio por tu excelente presentación por el tiempo empleado y la disposición para llevar a cabo esta actividad y por ende entonces te quiero hacer llegar un reconocimiento en cuanto al certificado muchísimas gracias Antonio de verdad por tu excelente participación ahí lo podemos ver en pantalla muchísimas gracias Darío y gracias también a la asociación la verdad que ha sido un placer poder estar hoy con vosotros gracias también a todos los asistentes por este tiempo por las preguntas que me han parecido muy interesantes y bueno espero que sea de utilidad y que en algún momento podamos llevar a cabo esas colaboraciones con el mundo académico o con alguno de vosotros en particular ya sea a través de las empresas o en cualquier otro ámbito la verdad muchísimas gracias de igual forma en nombre de todo el equipo organizador me gustaría agradecer a todas aquellas personas que se conectaron nuevamente como nos comentó Antonio en esta conferencia esperamos que haya sido de provecho y de mucho agrado para todos de verdad muchísimas gracias los invito entonces a formar parte de la próxima cita que es el día de mañana en el marco de la segunda jornada de ingeniería geodésica aplicada que se realizará el día de mañana a las 5 de la tarde obra legal venezolana titulada el ingeniero geodesta y su rol en el marco del desarrollo sostenible esta presentación será hecha por la ingeniera Joelma Rodríguez recordando que pueden conectarse con el mismo link con el que utilizaron el día de hoy pueden también conectarse por nuestras redes sociales podrán encontrar toda la información para que no se pierdan en ningún webinar esto ha sido todo cuídense mucho muchísimas gracias nuevamente Antonio y que pasen un excelente día saludos a todos gracias gracias